Pasa, y colócate allí. ¿Cómo te llamas? Pablo Rivero. ¿Perfiles? Imagínate que es la primera vez que la ves, ¿qué le dirías? Icon. Más alto. Icon. Grítalo, grítalo. Icon. Icon. Más alto. Icon. Ríete, ríete, ríete. Icon. Ríete muy bien. Ahora se ha ido. Icon. Trata de enamorarla. Icon. Dilo bailando. Icon. Muy bien. Ahora dilo así, partiéndote de risa, pero más. Icon. Pero más. Icon. Sedúcela. Icon. Muy simpático. Icon. Susurrado pero sonriendo. Icon. Icon. Interroga. Icon. 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 Colócate ahí. ¿Cómo te llamas? Paco. Más alto. Icon. Grítalo. Icon. Más. Pártate de risa. Ahora serio. Con rabia. Icon. Eduardo. Imagínate que es la primera vez que la ves. Relajado. Icon. 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 Con rebeldía. Icon. 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 Eso es para ti desafiante. Y lo desafiante. Icon. 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 Con rabia. Icon. 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 Dímelo. Icon. Icon, Icon, Icon. Ahora piensa que es la persona más importante de tu vida. Piensa en una despedida. Piensa que no vas a volver a verlo en tu vida. Icon. Icon. Con el corazón en un puño. Icon. Icon. Con un hilo de voz. Icon. 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 Icon, Icon. 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 Gracias por ver el video.